Marón, ríndete al Señor. Él te quiere restaurar. Él lo hizo conmigo y estoy seguro que lo quiera hacer contigo. Sé cuánto lloras, sé que tu corazón no siento una razón para vivir y lloras cada noche pidiendo, hijo mío, perdón. Y lloras sin fe, a solas y sé que cuentas muy poco conmigo. Yo de nuevo tu ser, si has temido al ver, al ver tesoro en el camino. Aleluya. Aleluya. Repitan después de mí. Señor Jesús. Señor Jesús. Que abro mi corazón. Que abro mi corazón. Y te pido que entres a mi vida. Y te pido que entres a mi vida. Te acepto como mi Señor y único Salvador. Te acepto como mi Señor y único Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Me arrepiento de ellos. Y decido dejarlos atrás. Y decido dejarlos atrás. Acepto el sacrificio que hiciste en la Cruz del Calvario. Acepto el sacrificio que hiciste en la Cruz del Calvario. para la salvación de mi alma, para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona, renovada y transformada, día a día, en el conocimiento de tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a casa. Ya no camines más sin mí.